No sé por qué nos detuvieron, no tuvimos nada que ver en lo que nos detuvieron Ahí está mi compañero ahí adentro, él venía manejando Y según que nos pasamos un acto, pero no, no Y sigo de loco, no creo en el karma, fumando la rama con ojos cerrados Y sigo firme, tome el camino equivocado, aquí nada ha cambiado El pinche estilo de vida, sigo siendo un sureño suicida Un baludo para el C que está en la pinta, no se preocupe por nada ganar Siempre bien firme, saltar el funderal, un charco pa'l suelo pa' te echerlo cual No sé qué vaya a pasar, sigo tirando en los lados mi gas Pero si un día yo le fallo, sigo de loco con vida de gallo Concha tengo otro pa' andar en avión, ya me valió, siéntete yo Son las escopetas en el barrio de mi mente, esto es pa' que pa' toda la gente Que la poco lo cuenta presente, girando surtas hasta la muerte Esto es lo que sale de este pinche enfermo caño 4.27 todo el año, para mi nada de esto es extraño, hasta la oscuridad ya acompaño 24 horas, boca sin saliva, sigo que ando bien loco por toda la venida No me paro por nada, sin hacer la fuerza dispara, mírame bien a la cara Conmigo no se compara y no lo hago por fama Ando en vacaciones, yo viendo como te tragan las adicciones Tus relaciones, yo estoy reventando, todas las bocinas donde estás escuchando Por eso comando, soy yo ni nací, si no te caigo por mí, lárgate de aquí Odio hipocresía, tú cada día, casi todos los días me redo con María Casi, casi, casi todos los días me redo con la puta María Suenan escopetas en el barrio de mi mente, y esto es pa' que vea toda la gente Que la poco lo cuenta presente, tirando surtas hasta la muerte Esto es lo que sale de este pinche enfermo caño 4.27 todo el año, para mi nada de esto es extraño A la oscuridad ya te acompaño Casi, 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 casi